Era el New York Times, que mola el nombre, New York Times, New York Times, que le dices a tu mujer, me voy a cagar, ala, pero me llevo el New York Times, ah, entonces, aquí tenemos un periódico, le ponemos el periódico, periódico de deportes en Cataluña, Sport, esta mañana me he comprado el ABC, que no, que no me lo he comprado, que lo he robado. Y venía una noticia, y con esto voy a terminar, venía una noticia de un señor que se llama Roy Sullivan, y este es un guardaboskis americano que tiene un récord Guinness muy curioso, tiene el récord Guinness de que le caigan rayos. ¿Qué digo yo? Ya hay que ser hijos de puta para contar los rayos que le caen a alguien. Pues he traído la noticia del ABC, y la noticia dice así, dice, esto es cuando le cayó el séptimo, dice, el séptimo le pilló mientras pescaba en un día de lluvia. ¿Qué dices tú? Sullivan, tío, que te han caído seis rayos, ya, que te tiras un pedo y cargas el iPhone. ¿No? ¿No? ¿Eh? Reducen las probabilidades de riesgo. Pa' mí que iba empatado a seis con un ruso. Y el tío estaba del rollo, all for my country, ¿no? Y aquí dice, el rayo le dio en la cabeza, chamuscándosela junto al estómago. Tras esto, Sullivan fue a su furgoneta a tranquilizarse. A tranquilizarse, ¿eh? Como el que está en su zona de confort. Como el que digo, bueno, ha sido un rayo tampoco. ¿Sabes? Que yo me lo imagino el tío en el coche haciendo... Y aquí, dice el periodista, dice, curiosamente, como si lo de antes fuera normal. Tras estar un rato en su auto, viene un oso a robarle las truchas. Esto es verídico a Roy Sullivan, al guardabosques americano este, a lo largo de su vida, le han caído siete rayos y le han atacado 22 osos. ¿Qué digo yo, Sullivan? Que a lo mejor, ¿eh? Guardabosques, guardabosques, no es tu curro. Muchas gracias. 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 Gracias.